Estamos aquí en la compuerta de la laguna Precisamente aquí donde topa todo esto La otra vez que se infectó la laguna Nos la reventaron Que estaba el señor Ricardo Monreal de Gobernador Nos la reventaron y nos la sanearon y todo Pero a raíz de eso Que la taparon y todo La sanearon Pero se nos volvió a llenar Se nos volvió a llenar Y en eso se llenó pero de tules también Entonces estaba infestada de tules aquí en la plena laguna En el mero centro, ¿verdad? En el mero centro, estaba incluso lleno Y pues los tules empezaron a brotar, a brotar Y se empezaron a hacer hacia acá Es casi, quiero pensar que fue en el periodo de los aires fuertes Que sacó el aire con todo y raíz a los tules, ¿no? Sí Y se anegaron en la compuerta Digamos, en la cortina En la cortina, sí Sí, en la cortina y aquí O sea, aquí está prácticamente aquí es donde Sí, pero lo aventó hacia la orilla, digamos así Ajá Pero aún así se empezaron a extender todo alrededor Ajá Incluso allá en la entrada del agua Allá, o sea, quisiera que fuera para que viera Y precisamente ahí vive el encargado de, es de, de, de esos que ponen en la presidencia De participación social Allí vive el muchacho y yo ya estuve platicando con él Él que es el de participación, no hace nada Está ahí, hicieron, ¿sí se acuerda que hicieron una compuerta de piedra? Sí Ok, bueno Allí está infestado así Dios no lo quiera El día que llegue a venirse el agua Esa casa de él Se las va a tumbar El agua Porque ya está siendo presa Es que está infestado así Así como están los tules ¿Usted qué va a pasar el agua? Ajá Pues nos van a infestar Se va a infestar de vuelta a la laguna Y entonces hay pescados así, mire No lo miento Hay unos pescados ¿Y hasta 10 metros? Pesan alrededor de 15 kilos ¿En serio? Se lo juro por Dios Nosotros, allá los muchachos aquellos sacaron El más grande llegó a pesar 13 kilos Y los anduvieron repartiendo en las comunidades Ajá Y es pescado de muy buena calidad, ¿no? Sí, señor Es pescado, dicen que carpa china Claro Entonces, ahorita la preocupación es esta Que se nos va a infestar aquí Y va a empezar la gente a Con la mortandad, entonces Sí, porque sí duele la cabeza Claro Y duele la cabeza Entonces no se puede ni siquiera comer Porque entran para dentro de la En las noches ¿Cuál pudiera ser la sugerencia? Incluso estamos aquí Y se vienen los olores Aún cuando no está haciendo calor Imagínense en época de calor, don Sí Se va a subir, no Gachote Entonces queremos Precisamente Le hicimos a ustedes la invitación Para que nos Si nos pueden ayudar A sanar esto A sacar todo esto El día que llueva Va a ser un desmadre Feo Va a ser feo